¿Te has preguntado alguna vez qué es lo primero que debe tener un emprendedor? Bienvenidos a una volumen naranja. Generalmente después de salir de un foro o estar invitado en algún espacio para hablar de emprendimiento, hay una pregunta global que hace todo el mundo y que uno mismo también ha hecho en algún momento de la vida a un gran empresario, a un gran emprendedor o cualquier persona que uno conozca. ¿Qué es aquello que se necesita para poder emprender? Y hay tantas posibles respuestas y en realidad tantos consejos, tantos tips, tantas cosas que decirle a una persona que te hace esa pregunta, pero hoy te voy a dejar con una sola que para mí funciona muchísimo y que a veces esa misma respuesta aún no se la olvida y que vale muchísimo, vale muchísimo la pena recordar. Y es tener muy, muy, muy claro y muy presente el para qué vas a emprender. Es una respuesta tan diferente que solo tú puedes tener el para qué es una motivación tan, tan interna que mantenerla presente es un secreto poderoso a la hora de emprender. Vamos incluso a perder en ocasiones la noción del tiempo por el afán de crear y tener que ocuparnos tanto en tantas cosas. Vamos a desanimarnos y a perder las ganas justo cuando las cosas no nos estén saliendo como deseamos. Y hasta en algún momento podremos caer en perezas, en fastidios, en posponer y dejar para después las cosas que tenemos que hacer. Y por eso digo que el para qué va a ser ese motor especial de fuerza extra que en ocasiones vamos a tener que necesitar para seguir adelante. Para cuando se nos olviden y nos falten razones suficientes para continuar. Para cuando queramos dejar para después lo que podemos hacer hoy. Para cuando pensemos que tenemos el tiempo suficiente para hacer las cosas. Y aún más, para cuando pensemos que no vale la pena seguir adelante. Y hoy te dejo con la tarea de recordar tu para qué, de escribirlo, de ponerlo en todas partes, de contárselo al mundo, de embarcarlo en una pared. Pero tenerlo tan presente para que cuando te den la cara de tirar la toalla, de decir no más o cuando te incluso te des el permiso de hacer las cosas algo mediocremente. Sepas que sé para qué te motiva tanto y te impulsó tanto a iniciar. Que hoy debes hacerlo en tanta excelencia que todo el mundo tiene que reconocerte como el mejor del mundo. Haciendo y viviendo de tu propio sueño. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchabue. Te mando un fuerte abrazo totalmente aranajado con mi para qué. Estoy muy presente y compartiéndolo contigo. Y espero siempre vivir de tener el placer de verte nuevamente en los Lunes Naranja.